Felipe Alba se une Llega la tarde y el sol se oculta Ya sea en la nube o lo escarpado Tengo gratitud en mi corazón Dios ha sido gran Cantando los coros, obrera, Ana Josefina Jesucristo fue la izquierda, buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo y la izquierda se secó, se secó Predicador Manuel de Jesús Ismata Hora del primer culto 2 de la tarde Segundo culto 6.30 de la tarde De transmitir en vivo grandes a TV Canal 12 La bienvenida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo Obrera, Ana Zoput E Iglesia en general No, 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 no falten Los esperamos Siempre amas al final Siempre amas al final No, 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 ¡Gracias!